Fajardo Energía. Trabajamos con el sol y ponemos a tu disposición todo lo positivo que nos da el astro rey. Realizamos proyectos de energía renovable. Facilitamos productos y servicios para el pequeño y mediano consumidor, con lo que cubrimos cualquier necesidad o demanda doméstica. En Fajardo Energía proporcionamos soluciones concretas con energías renovables, instalaciones aisladas y autoconsumo con energía solar. Fajardo Energía. Ponemos el sol a tu alcance. Recuerda que tenemos la estrella de la Navidad. Y además, comprar aquí tiene premio. Compruébalo. Visítanos esta Navidad y te convencerás. Electrodomésticos Balmes, del Grupo Euronics. Y continuamos con esa pregunta que dejamos en el aire de José Antonio Iniesta, que la hacía a Fabiola. La reformula eso otra vez, José Antonio, si quieres. La reformulo. En un momento determinado fui testigo de algo asombroso para mí. Es verdad que sabemos que los ciudadanos están a disposición de lo que hacen los políticos. En un momento determinado, de alguna forma, nuestra vida depende de vuestras decisiones. Pero a mí me sorprendió ese nivel de empatía, y lo tengo que decir públicamente porque así es, que tú tienes con los empleados. Es decir, en ocasiones, asumir el trabajo de los trabajadores. Algo que yo no lo he visto en ningún cargo político ni en ninguna corporación, sea cual sea, el color de la misma. No viene a cuento desarrollar la historia, pero lo manifiesto porque lo comprobé yo. Y entonces, somos críticos en muchas ocasiones, y debemos serlo con los políticos, valorar cuando corresponde las actitudes que desarrollan con eficacia. Y ser críticos como ciudadanos cuando no lo hacen, porque evidentemente el destino común de un pueblo es de todos. Pero yo destaco eso, que me dejó sorprendido. Y entonces me pregunto, ¿entendemos en ocasiones lo que hay de humanidad en la parte política? Y en tu caso, por ejemplo, ¿tú sientes esa soledad del político, del cargo público, que a lo mejor percibe que no lo entiende la ciudadanía? ¿Te sientes esa soledad personalmente como que nadie entendiera o alguien no entiende a veces el esfuerzo que se hace, al otro lado, como yo diría, del biombo? Vamos a ver, esa soledad se siente muchas veces, porque ese esfuerzo que uno realiza constantemente por llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible, pero cada uno concibe las cosas de una manera. Sí que es cierto que yo no concibo ser concejal como un trabajo, sino que yo el día que decidí que me metía en política, lo hacía a sabiendas de que lo hacía por y para mi pueblo. Yo siempre he tenido claro que adoro a mi pueblo y yo no me quiero ir de aquí, a mí me gusta trabajar por mi pueblo. Y si decidí trabajar siendo concejal, era por el amor y el desarrollo de mi pueblo. Y por ese motivo y por el motivo de querer desarrollar lo mejor de él. Y para eso lo que tengo que hacer es poner en la balanza todo mi esfuerzo y toda mi dedicación. Evidentemente muchas veces todas las decisiones que tome o todos los actos que realice a nivel cultural o de festejos no van a ser del agrado de todo el mundo porque los gustos son muy variados. Pero sí que a veces se percibe mucha crítica y no crítica constructiva, sino crítica de reproche, crítica dañina a través de las redes, a través de esa parafernalia de medios. Y hablo de esa parafernalia de medios, no de los medios de comunicación como el que estamos esta tarde aquí, sino a través de esas redes sociales que nos dan una distancia y a veces hace que perdamos la educación o que perdamos la empatía hacia la gente. Muchas veces yo creo que aquellos que nos critican se olvidan de que los que estamos aquí también tenemos familia, también tenemos padres, tenemos madre, tenemos pareja, tenemos gente que está a nuestro lado y que para que nosotros estemos haciendo algo ellos sufren nuestra ausencia. Y aunque tú recibas un sueldo, a todo el mundo le duele que critiquen su trabajo y que le digan lo que está mal. A veces sí se siente esa soledad porque todo el mundo piensa que todo se puede hacer de alguna manera. Pero yo siempre digo una cosa, ¿no? Si yo tomo una decisión en mi vida personal, me va a afectar a mí y a mi familia. Si yo tomo una decisión como concejal, no me va a afectar solamente a mí, le va a afectar al resto de la ciudadanía. Por lo tanto, debo sopesar muchísimo todo lo que hago, todo lo que digo y todo cómo lo realizo. Porque no solamente afectará a la sociedad de Jean, sino también a su economía. Porque cuando yo voy a una tienda y me compro algo, lo compro con mi dinero y me afecta a mi economía. Pero si yo tengo que comprar cosas para el museo o para realizar fiestas, no lo hago con mi dinero. Es el dinero de todos los ciudadanos y lo tengo que invertir hasta el más mínimo céntimo. A veces la gente no se da cuenta de esas cosas. No se da cuenta de todo lo que abarca, de todo lo que lleva y sobre todo de los cargos y las decisiones que a veces tienes que tomar. Entonces, a veces sí hay mucha soledad en este aspecto. Pero esa soledad a veces también se camufla con días como los próximos que vamos a tener de Reyes. Que después de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y de mucha dedicación, en los que a veces te has visto sola, hasta de personal en el ayuntamiento y los que te han ayudado han sido tu familia. Han estado ahí ayudándote a hacer lo que otros ven desde fuera y ni siquiera serían capaces de imaginárselo. Pero se camufla con la ilusión de los niños, con la alegría. O cuando alguien va a ver una obra de teatro y salen y tú estás ahí con los técnicos de sonido escondía y oyes que van diciendo ¡Ay, pues ha estado muy bien! ¡Qué bonita! O esta muestra de teatro está estando estupenda. O ves luego las valoraciones. A mí eso me causa muchísima gratitud. Y me da muchísima fuerza para seguir continuando y para seguir esforzándome y dar de mí el máximo. Que estoy de acuerdo que para todo el mundo no seré perfecta, que tampoco pretendo serlo. Y que no a todo el mundo le gustara todo lo que hago. Pero yo sí que tengo claro que todo lo que hago, lo hago con la mejor de mis intenciones y con el corazón siempre. Así es, porque tenemos que dar una exclusiva, ¿verdad, Víctor? Es un factor importantísima, además con un avar científico, especialmente para los espectadores de televisión de Jean, que son además los más exigentes, que son los niños. Y sabemos perfectamente a conciencia, salvo a veces la multitud de expresiones y confusión que generan los aparentes científicos de España. Pero sí es verdad que hay una cosa que está absolutamente comprobada y los niños lo van a ver. Y es que hay una leyenda que dice que esos magos cardeos que llegaron de Oriente para honrar al niño Jesús, para entregarle oro, incienso y mirra, pues desde entonces están haciendo regalos. Y lo que sí tenemos claro es que por una parte son inmunes, porque para eso son magos, no hace falta ni que sea la PR y que además no se les va a hacer ninguna detención en ningún límite fronterizo, ¿verdad? Entonces, por eso la ilusión de lo que me hablabas de las actividades que ya Víctor te había preguntado. Bueno, pues yo ahora te pregunto una cosa en tu propio cofre de los tesoros, ¿no? Esa ilusión por los reyes magos. ¿Qué tienes tú en tu corazoncito, en tu mente, en tu cerebro, en tu calendario? ¿Qué sueño te gustaría hacer realidad en relación a tu responsabilidad en el ayuntamiento de allí? Algo que te gustaría hacer y que no has hecho nunca. Pero con los reyes magos. Los reyes magos ya hemos visto que van a tener todos los niños regalos. Eso ya es punto de aparte. Ya tenemos la certeza de que están inmunizados. Con lo cual, aparte de las distancias de seguridad, que eso el protocolo se debe llevar a cabo, pero bueno, está totalmente garantizado que los niños van a tener regalos. Estoy hablando de tu cofrecito de los tesoros, tu propia ilusión. ¿Qué es lo que no has hecho realidad que te gustaría hacer en el ayuntamiento de allí? Pues mira, me encantaría poder inaugurar una biblioteca nueva. Me encantaría. Me encantaría que el alcalde cortara los lazos de una nueva biblioteca que cumpla todas las expectativas de todo lo que necesitamos en EGIN. Que tenga una sala de estudio, que tenga los espacios adecuados, que tenga una biblioteca infantil. Me encantaría. La realidad es que no va a ser posible, pero a mí me encantaría. O me encantaría que mañana la parte del archivo municipal que quiero transformar pudiera llevarla a cabo porque cuento con todo el dinero y no tengo que estar ahorrando como una hormiguita. Porque aquí los concejales también ahorramos con el dinero, ¿no? Vamos manejando partidas y vamos diciendo, no, esto no lo toco porque quiero hacer esto para poder llevarlo a cabo. Me gustaría también poder llevar a cabo el proyecto de archivo municipal que quiero. Un archivo abierto, un archivo en el que la gente pueda consultar, pero también pueda ver y disfrutar de documentos que tenemos y de manuscritos que tenemos que son muy importantes. Pues mira, me lo has puesto en bandeja porque has pronunciado una palabra que para mí es absolutamente mágica, que es libros. Como escritor creo que me debo hacer el eco de una duda, una inquietud, una preocupación de mis compañeros y amigos escritores. ¿Crees realmente que se ha promocionado, apoyado adecuadamente a los escritores de Jean? ¿Crees que se han establecido los cauces para ayudarles incluso a publicar, para difundir su obra, para hacer actos en los que pueda dar a conocer su obra escrita? Te lo comento porque incluso delante de ti y de mí, algunos escritores a veces han hecho esa pregunta. Yo soy quien menos debería quejarse porque he creado mis propios cauces, pero sí es verdad que como escritor sigo sintiéndome siempre desvalido, no necesariamente por el pueblo de Jean, por las circunstancias, porque es que cada vez la gente lee menos libros, hay menos apoyo institucional. ¿Tú crees que se ha hecho lo adecuado o crees que podrías apoyarnos con esa vacuna para el 2021? Mira, destruir siempre es mucho más fácil que construir. Cuando yo llegué a la Concejalía de Cultura, me encontré una concejalía que estaba, sobre todo a nivel de la red de bibliotecas, que estaba destartalada, que no tenía un cauce, que iban haciendo actividades, pero que esas actividades no tenían un objetivo principal. Y sobre todo había muchas actividades que se habían perdido en el camino. Había que recuperar mucho. El objetivo fue comenzar sobre todo con encuentros con autores a nivel provincial, sobre todo con nuestras pedanías, que no tenían encuentros con autores. Se ve que porque son pedanías, pues tenían que quedarse en ese batín de destruir. Pues las pedanías se quedaron sin poder tener encuentros con autores, con ilustradores. Algo que es muy importante, porque esos encuentros con autores e ilustradores se hacen en los colegios. Si tú no transmites esa cultura a los colegios, si tú no llevas ese canal a los colegios, nos quedamos así como un poco fuera de lugar. Pues hemos sido recuperando todo eso, los tenemos. Ahora, en esta etapa, en la que en este primer trimestre de curso no puede entrar nadie ajeno a los colegios, hemos hecho esos encuentros con autores en las distintas pedanías a través de videoconferencia. O sea, cosas que antes eran inimaginables y que se veían como irrisorias, ahora son reales. Las hemos llevado a cabo. También hemos traído y recuperado presentación de libros en bibliotecas. Y hemos intentado, o por lo menos estamos intentando fomentar mucho, que esas presentaciones de libros no se hagan solo dentro de la red de bibliotecas. Es decir, antes los libros solo se presentaban en la biblioteca de la Casa de la Cultura. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos utilizar el MUSE para una presentación de un libro? ¿Por qué no podemos utilizar la biblioteca de Cañada de Agra o el espacio de Cañada de Agra para presentar un libro? ¿O la de la estación? No tenemos que marcarnos espacios fijos para acercar la cultura. La cultura está en el aire. La cultura hay que, solo hay que darle un canal. Por lo tanto, seguimos trabajando en llevar a cabo esa cultura. ¿Que debemos trabajar más con los escritores sellineros? Sí. Ahí va. Sí. Ahí va. Sí. Por ese motivo, primero se realizó, hemos llevado a cabo que se recuperaron las jornadas literarias, uniéndolas al MUSE, porque se han realizado las últimas jornadas literarias en el MUSE. ¿Por qué? Porque es el mejor espacio. ¿Por qué en la Casa de la Cultura que te tienes que quedar en un salón de actos, en el que tienes al autor en un escenario súper alto, que no es cercano el MUSE, que tú lo tienes todo más cercano? Pero este año, que por culpa de la pandemia no hemos podido llevarlo a cabo, teníamos un encuentro con escritores locales. Ya teníamos buscado a varios escritores y iban a ser la presentación de o libros que ya tienen escritos o libros nuevos. Y va a ser una manera también de llevarlo a cabo. Tenemos que buscar esos cauces, pero en todo momento, escritor que quiera presentar su libro, ¿es dinero o no hay dinero? Pero sobre todo los nuestros, que quieran presentar un libro, que quieran un espacio. Solo tienen que hablar conmigo o hablar con Lola, la coordinadora de la biblioteca, y buscamos un espacio, una ubicación. Y tendrán su entrevista en televisión, porque yo siempre hablo con Víctor y con Antonio, para que también le den su espacio en Radio Gine igualmente, y buscar un espacio y una ubicación. Y se le hará toda la publicidad y se sacará y se llevará a cabo. Pero no solamente con eso, sino que también hace muy poquito presenté con mi compañero Juan Antonio Andújar, al concejal de Patrimonio, también un concurso de relatos literarios, dedicado por una parte a la poesía y por otra parte a la narración de un pequeño cuento. Es el momento de que ahí nuestros escritores también demuestren en esas pequeñas narraciones el amor a su tierra, pero no solamente el amor a su tierra, sino que también demuestren su creatividad y su talento, que es muchísimo. Porque después de eso, llevaremos a cabo muchas más actividades. Llevamos también un concurso de micro relatos para inaugurar, o como motivo del 120 aniversario de conceder a Gine como ciudad. Ha tenido un éxito rotundo. Estamos terminando de elaborar el libro con esos relatos, porque se terminó en febrero, se terminó para Cuarema, antes de Cuarema se hizo la entrega de esos premios. Ahora vamos a terminar el libro, lo estamos terminando, se está sacando, se va a salir. Y con los demás concursos haremos lo mismo. Pero sí que creo que debemos seguir tendiendo la mano a los escritores y sobre todo que todas aquellas sugerencias que tengan para llevar a cabo la cultura y el desarrollo cultural literario de nuestros escritores, de verdad que se acerquen, que se acerquen y nos lo cuenten. Por ejemplo, la Asociación de Artistas Plásticos de Gine tienen muchísimas ideas. Hay una que a mí me encanta y que siempre les digo que quiero buscar la partida para poder desarrollarla y tiene un objetivo muy claro. Y yo estoy deseando llevarla a cabo. Pero además es que ellos siempre participan. Cuando hacemos, para esta feria estábamos ya trabajando, por ejemplo, en un concurso de pintura rápida en el que ellos fueran también colaboradores nuestros, un concurso a media. Evidentemente no lo hemos realizado porque no hemos podido realizar la feria. Pero sí que seguimos trabajando en todas esas cosas. Pero seguimos teniendo ahí un pequeño agujero que todavía tenemos que tapar y en el que tenemos que trabajar muy duro. Pues ese agujero negro, que ojalá fuera un agujero de gusano, porque nos lleva a través del espacio-tiempo, como tantas veces digo, se vaya rellenando y puedes asegurarte que por mi parte vas a tener muchas sugerencias. Bueno, mira, cuando yo voy por la calle hay gente de todo tipo, me hacen todo tipo de preguntas con esa manía que parece que lo tengo que saber todo. Tiene que ser de los misterios, tiene que ser de la historia de nuestro pueblo y hasta lo que hay debajo de las piedras. Pero hay una pregunta que tengo que hacértela, por rigor, por honestidad, conmigo mismo, con Televisión Egin, con la audiencia y contigo. Además, para darte la oportunidad, porque ese es el propósito de esta entrevista, de darte la oportunidad que cuentes cosas que la gente desconoce. Y la gente, al desconocerla, invente y reinventa. Entonces, la pregunta es muy concreta, porque yo no puedo responderle a la gente qué se piensa hacer en el futuro con lo que fue el Museo Comarcal y cómo van a ir destinadas o dónde van a ir destinadas todas esas piezas. Porque, sinceramente, es lo que me pregunta todo el mundo. Lógicamente, todo el mundo conoce mi implicación. Entonces, con el mayor efecto, afecto y efecto de que tenga esa respuesta una profundidad y para satisfacer a todos los ciudadanos, qué se piensa hacer con ese edificio que era el Museo Comarcal y con las miles de piezas que hay allí. Porque tenemos cuadros, una maravilla de obras de arte. Tenemos la colección de Ángeles Cander, una maravilla. Tenemos muchas cosas que la gente no sabe. Lo que es el amor y la pasión de mi vida, que es la etnografía, y además con el inmenso honor de haberla recogido con mis manos en infinidad de aventuras que no está escrito lo que he padecido yo para recoger eso. Y muchísima gente entregando esas piezas. Yo, como ciudadano, lo ignoro. O sea, lo pregunto porque, obviamente, no lo sé todo, trabaje o no en este ayuntamiento. ¿Qué se va a hacer con ese edificio y con las piezas? Bueno, a ver. Las piezas o las obras que tenemos dentro del edificio se dividen en varios sectores. Las piezas arqueológicas no son nuestras. Es decir, no son propiedad del ayuntamiento. Las piezas arqueológicas son propiedad del Museo Provincial de Albacete. Lo que pasa es que nosotros las tenemos en depósito. Eso es importante que lo diga Fabiola porque la gente ignora que esas piezas pertenecen al Estado y que ningún ciudadano tiene ningún derecho de extraer nada de la tierra de yacimientos arqueológicos. Entonces, eso es muy importante. Todas esas piezas no son nuestras. Y esto hay que recalcarlo. Son del Museo Provincial de Albacete. Nosotros tenemos esas piezas en depósito dentro de un catálogo que ahora hemos actualizado y que hemos llevado a cabo. Esas piezas las tenemos gracias a que el Museo Provincial también nos deja mantenerlas. Para poder mover esas piezas del Museo Comarcal al Museo, al MUS, hemos tenido que solicitar permiso al Museo Provincial. Pero también hemos tenido que llevar a cabo las normas de traslado que ellos nos dicen. Porque esto, yo no puedo ir al museo, coger cualquier tipo de pieza, meterla en una caja o echarme una moneda de las que tenemos en el bolsillo y la traslado. Eso es inviable. Por eso a veces la gente lo que ve tan fácil no es tan sencillo. Y si hiciéramos eso de coger una pieza, meterla en una caja y llevármela, estoy cometiendo una ilegalidad. Y ante todo la ley está para todos y no nos la podemos saltar en ningún concepto. Es un delito. Es un patrimonio arqueológico. Todas esas piezas arqueológicas lo que tenemos que hacer es... Allá hay muchas que estaban expuestas y otras que teníamos almacenadas. El objetivo es que todas esas que son desconocidas o aquellas que están en el Museo Provincial y que son mucho más significativas para nosotros, es recuperarlas y ponerlas en el MUS a disposición de la gente para que las pueda ver. Otras piezas se devolverán al Museo Provincial, pero con la condición de que se pueden combinar otra vez para volver a traerlas. Que esa parte es la que hemos tenido que negociar con ellos. Es decir, hay piezas que estaban muy visibles en el Museo Comarcal, que dentro del MUS van a estar en una disposición distinta o que incluso hay piezas que están en el Museo Provincial que no tenemos nosotros acceso a ellas, nada más que yendo al Bacete a verlas, las vamos a traer, las vamos a poner al público y al cabo de un cierto número de años, que es el que acordemos, volveremos a modificarlas para hacer un museo constante y sobre todo interactivo. Es decir, que podamos tener distintas piezas en todo momento para que cuando vayamos al museo no veamos siempre las mismas piezas arqueológicas. Eso por un lado. Las piezas o el arte que tenemos en cuadros y tenemos en etnografía, pues esas piezas son del propio museo, esas sí que son del ayuntamiento. Todos los cuadros que tenemos de la colección que tú has dicho de Escandel, de las colecciones de los certámenes nacionales que hemos ido realizando o de otras muchas que nos han ido cediendo, esas sí son nuestras y esas van a permanecer en depósito del ayuntamiento, pero con los nuevos espacios que ya teníamos pensados y los nuevos que hemos reformulado durante esta pandemia, se van a sacar a la luz y van a ser en exposiciones temporales. No va a haber exposición permanente. Antes en el museo existía una exposición permanente cuando no había otra exposición. Ahora, ese no es el objetivo. El objetivo es que la sala, el sótano que tenemos o la sala de multiusos que tenemos, aunque tengamos exposiciones temporales, cuando no tengamos ese tipo de exposiciones, no siempre estén los mismos cuadros. Por ese motivo, la sala es una sala abierta, una sala con mucha disposición, para que podamos ir poniendo distintas obras de todas las que tenemos. Es decir, que mañana podemos tener la exposición de Escandel puesta y dentro de muy poco ponemos una exposición temporal de cualquier autor, tanto dinero como de fuera, y después ponemos otra. No tenemos por qué volver a poner la de Escandel, pero todo eso lo tendremos en el depósito. Esas sí son nuestras y nosotros podemos disponer de ellas. ¿Con la etnografía? Pues nuestra parte de la etnografía es que estamos viendo cómo introducir esa parte de etnografía en el museo, en el MUS. Toda, evidentemente, sabemos que, sé que los ciudadanos y los televidentes pues no van a saber todo lo que tenemos de etnografía, pero sabemos que tenemos un almacén lleno de etnografía. Pero muy lleno. Evidentemente, todo no lo podemos poner. Vamos a seleccionar una serie de piezas que se van a poner en el museo, en el MUS, y otras se van a quedar en el Museo Comarcal, que va a ser la nueva instalación del archivo municipal. Un archivo que va a ser mucho más activo y un archivo que va a tener traslado, que va a seguir siendo también un momento de recogida de información, pero también va a tener una pequeña sala de visitas y de investigación. Y me imagino que esta pandemia nos impide concretar una fecha para esa apertura del archivo. Imposible. Eso es imposible, porque además, con la nueva transformación del Museo Comarcal, hay que hacer refuerzo de algunas de las estructuras. El Museo Comarcal estaba pensado con un refuerzo de estructuras en los laterales, en los laterales del edificio, porque es donde iban las vitrinas, y al introducir el archivo municipal, el refuerzo debe ser en todas las plantas. Es decir, debe ser en toda la planta, en todo el piso. Por lo tanto, tenemos que hacer una serie de modificaciones. Esas modificaciones yo no puedo concretar cuándo se van a hacer, porque tenemos que... Hay otras prioridades debido a la pandemia que nos han limitado. Las obras de la Casa de la Cultura, por ejemplo, la parte de la Escuela de la Unión Musical Santa Cecilia, que las obras iban a empezar en junio, han comenzado ahora, en diciembre. Había otras prioridades, había otra situación, y se fue retrasando. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir vamos a empezar esa remodelación o esas obras en enero, en febrero o en marzo. Yo sí me comprometo a que, antes de que termine la legislatura, todo estará modificado y todo estará trasladado. Pero, en todo momento, siendo conscientes de la situación, de la responsabilidad que tenemos y de seguir los pasos legales que en todo momento nos digan. Si te parece, debería hacer una especie de aclaración para que no se confunda la gente que nos está viendo y escuchando. Que bastante confusos estamos todos con todos los procesos que estamos viviendo. Ha quedado algo como descolgado y nunca mejor dicho porque tiene que ver con algo que se ha colgado. Que son los cuadros, porque en sí son cuadros, pero son los carteles. Y hay que decir, por tema de las fechas y tal, que nos estamos refiriendo a los carteles de la Asociación de Cofradía y Hermandades y de la Asociación de Peñas de Tamborileros. Ambas asociaciones que son las garantes de nuestra Semana Santa en procesiones y tamboradas. Y hay que decir que estos carteles son desde que se crearon ambas asociaciones. Obviamente, más tardía, la Asociación de Peñas de Tamborileros y entonces se iguala en esas fechas desde que surge la Asociación de Peñas de Tamborileros. Pero también habría que aclarar porque sé la implicación que tienen para los ingenieros porque les va a encantar cuando vean, atraviesen esa puerta de cristal y vean todo ese frontal inmenso que antes era de hormigón y sigue siéndolo, pero como decías tú, de darle calidez porque realmente quedaba ahí como un fondo muy serio. Y ahora es como si tuviera, es como una casa cuando la vas a mueblando. Y entonces hay que hacer la observación porque sé el carácter emotivo que tiene para todos nuestros carteles que si bien están desde el comienzo de las dos asociaciones, se van a poner de, y ya se han puesto, ya están colocados, hasta el año 2000. Es decir, que nos quedarían 20 años de cada una de las asociaciones, 40 cuadros, son 40 y con los que vienen y esta próxima que también se van a ir poniendo. Entonces, también para que lo sepa la gente, porque se van a encontrar ahí con los carteles desde el comienzo hasta el 2000. Se guardarán y lógicamente, explica por ejemplo, por favor, por qué no se ponen todos. Porque para que la gente después y sobre todo los artistas que es penoso, pero penoso entre comillas, pero no porque sea la voluntad de nadie, sino que todo tiene un cubicaje y una medida y un espacio. No se ponen por motivos de espacio porque el museo sí que es cierto que es muy grande, pero todo tiene un límite de espacio. Esos 20 años, como tú dices, no es que no los hayamos querido comer o es que hayamos dicho estos, no los ponemos porque no nos gustan. Al contrario, estamos súper agradecidos de la implicación de ambas entidades, tanto de la Asociación de Cofradías como la de la Asociación de Peña. Estamos contentísimos con ellos por su implicación, por su participación y no los ponemos por motivos de espacio. Que estamos buscando una solución para que esos 20 cuadros se vean de una manera mucho más interactiva en todo momento. Por lo tanto, de todas maneras, sí que es cierto que aunque se han colocado todos esos cuadros, su colocación no es fija permanente. Es decir, que mañana, mañana no, evidentemente, pero que se pueden ir modificando dentro de un par de años para que se puedan ver también no solo hasta el 2000, sino que a lo mejor partimos de que se ven desde 1990 hasta la actualidad y se van regenerando. El objetivo del MUSE no es otro que hacer un museo activo, un museo que tú vayas a verlo quizás a primeros de año o a mediados y te encuentres una cosa y que vayas en Semana Santa en Cuarema y te encuentres otra y que vayas cuando tengamos la actividad de... cuando tengamos el Certamen Nacional de Pintura y veas otras partes del museo que no habías visto o que donde había una cosa había otra. Los museos deben ser activos. Nosotros tenemos un concepto muy malo de los museos. Los museos los tenemos o pensamos que son edificios estáticos que tienen piezas arqueológicas o pictográficas o tecnografía y que son fijas. No, mentira. Los museos deben ser activos. Deben ser... Deben moverse. Las piezas se deben mover. La actividad de dentro del museo se debe mover porque esa es la única manera que tenemos de que si todo se mueve, de que si cada vez tenemos novedades la gente vaya a los museos. No se quede solamente en aquellos que yo entiendo que algunos estamos muy locos y que nuestras vacaciones también las diseñamos para ir a visitar museos. Yo entiendo que eso a todo el mundo no le gusta. Pero tenemos que hacer que sean interactivos. Y luego también estamos trabajando por ejemplo con la Concejalía de Educación que teníamos proyecto para este año pero que... para este curso pero que desgraciadamente no ha podido ser y que lo tenemos que regresar un año más. Son actividades educativas con los colegios para que conozcan nuestro museo para que conozcan nuestras piezas. Los museos deben ser activos abiertos al mundo y para abrirlo no hay otra mejor manera que todo lo que hay dentro de su interior se mueva y que estén expuestas unas cosas y después otras. Y eso es lo que vamos a hacer con los cuadros. Así sea. Por mi parte ya la entrevista ya está realizada. te agradezco inmensamente que hayas respondido a mis preguntas y por la parte que me toca mi agradecimiento a Televisión de Gin me parece de lo más sugerente me parece de lo más inteligente este formato televisivo y al pueblo de Gin que lo llevamos todo en nuestro corazón a pesar de los pesares feliz 2021 deseo lo mejor para todo el mundo y siempre digo lo mismo las circunstancias de la vida son parte del destino pero siempre nos queda la esperanza. Pues me gustaría preguntaros antes de que nos marchemos ya nos queda muy poquito tiempo me gustaría preguntaros a ti José Antonio un deseo para este 2021 Pues sobre todo que desaparezca este maldito virus que regresemos a nuestra vida de antes pero mucho mejor y lo que sí me gustaría por encima de todo porque tengo mil deseos pero el deseo es que aprendiéramos la lección y la lección no tiene que ser impuesta da igual cuál sea el origen del virus da igual si se ha hecho mejor o peor cada uno tiene que analizarlo pero que ante la adversidad de este terrible destino que nos ha pasado factura a todo un planeta a la especie humana no es una cuestión de Jean ni de Castilla-La Mancha de Albacete ni de España es de todo el planeta y por encima de todo que es lo que anhelo y no termino de ver es que la gente aprenda la lección y ante las adversidades descubra que la vida es temporal que todo es pasajero y que lo único verdaderamente importante en la vida y vivir feliz con todos los demás pues muchas gracias y Fabiola tu turno cuál es tu deseo no nos quedemos solo en la salud que tanto hemos pedido en 2020 y en 2021 sino que vayamos un poquito más allá cuál es tu deseo y qué le pides a este año yo me sumo a las palabras de José Antonio creo que es el momento de que esta pandemia nos haga salir ahora mismo estamos en un letargo y creo que debemos aprovechar este periodo de letargo para un crecimiento personal para un crecimiento no solo a nivel emocional sino también social y de ciudadanía es decir que todos tengamos la responsabilidad de que todo lo que hay en el pueblo es nuestro pero que como nosotros lo cuidemos así lo vamos a desarrollar al mundo pero que también crezcamos personalmente y que seamos capaces de evolucionar que no nos quedemos siempre con lo peor sino que sepamos sacar esa pequeña luz en estos momentos de oscuridad por lo tanto creo que lo mejor es que sigamos siendo conscientes que seamos responsables y que jamás perdamos la esperanza por hacer entre todos un mundo mejor pues muchas gracias por tus palabras muchas gracias a los dos por haber cogido esa llamada haber echado ese pulso que os pedíamos aquí en Televisión y enhorabuena por lo bien que lo habéis hecho a los dos muchas gracias muchas gracias y gracias a José Antonio que a este paso os quite el puesto tenemos que meter a mucha gente en plantilla hemos hecho muchos descubrimientos durante este programa muchas gracias enhorabuena a los dos a ustedes también muchas gracias y cojan esas palabras que nos decía tanto Fabiola esa salud dentro de la oscuridad como ese consejo de José Antonio Iniesta de que aprendamos de esta pandemia que aprendamos todo lo que hemos sufrido pues que nos sirva para algo y para crecer un poquito más si puede si cabe en este 2021 que aún nos queda bastante y tenemos que ser mucho más responsables ahora que nunca muchas gracias y feliz año nuevo para todos y sobre todo como siempre les digo que sean felices que sean felices y que sean felices que sean felices